No, no mames, güey. Los veo y digo, qué bueno que ya... ¿Qué tiempos hacé yo, güey? Hombre, bebé short, cuando yo era joven, no peleábamos tanto como ustedes. Pásame mi cojol. Todo eso que están haciendo lo hicimos cuando apenas estaban naciendo. Fernando viene como ya de otra época, güey. O sea, todo el tiempo me está diciendo, ¿cómo ves a los nuevos? Que se mandan a la verga, pero... Muy rápido. A un punto que dices, güey, y luego ya... Ay, ¿qué más, güey? Qué pedo, nosotros seguíamos y seguíamos y seguíamos y seguíamos y seguíamos. Sé que teníamos pedos, pero los baby short, los nuevos, tienen un puntero de problemas. O sea, ellos sí se pelean todo el santo día. Y ellos se empedan y ya ni se les entiende, güey, nada. Digo, me encanta el drama, pero también pásensela bien. Ver. Ven, canal, ven, ven. Necesito que firme a esta madre para que entres a la sociedad, güey. Yo sé que todo esto lo hicieron entre... O sea, estuvieron trabajando en esto, ¿no? Sí, sí. Pero tú eres parte de ellos, cabrón, para que entres. O no quieres, o no te gustan los dejes, a firmar donde quieras. No tengo ni idea de lo que me está haciendo firmar el boss. Ay, bienvenido. Pues Fernando me firmó todo lo que le di, así que tengo todo el porcentaje que tenían los shorts. Pendejo, ni leíste otra vez. A mí siempre mis abogados me han dicho, lee antes de firmar, lógicamente no les hice caso. Síguentela pasando bien. Ya me voy a la verga. Ya me voy. Pensé que aguantabas más mi boss. Es el mejor boss. Quiero que no te mante. Gracias. No, soy amigo, soy hermano, así todo. No, no, no tengo que acoger de perrito. Te amo, yo ya me largo a la ñonga. Ahí te quedo esos pendejos. Yo no sé en qué puto momento, pero de que algún día me caso con el boss, me caso con el boss. Váyanse en cargo, el changarro, no se vayan a mamar mucho. Ellos serán muy buenos para el pedo y todo, pero para negocios, yo soy más chingón. Y ya valieron madre. Váyanse para la casa a seguir el pedo, ni modo. Ah, así será, así será. Si ya se ve el boss y estamos hasta la remadre, ¿a qué nos quedamos? Ya, güey, jálate a la tropa. Cabrones, dimos todo, todo por aquí. Nos vamos. Nos vemos. Yo me despido. No, ¿por qué? Disfruté muy, muy cabrón. Estos dos días me hacía falta una fiesta de este tamaño, tamaño short chingada madre. Oigan, solo les pido un fa. No le digan a los del otro camionete. A ver, una damisela de muy buen ver me regala una pizza, güey. Dame mordida. Yo quiero una. Regálame una gorda. A ver, ¿qué dan tú? ¿Dónde lo he comido? Yo lo he comido desde antier. Yo tengo un chingo de hambre. Quiero que se me baje un poquito la peda para seguir durando. Estás quiere usar pizza sabor pozole. ¿Qué asco? Me encanta lonaco, pero pizza de pozole es demasiado. Tú sabías que tenía hambre, te tragaste todas las pizzas y ni una me dice... Pinche chile culero. Yo hacía un tecosquis todos los días y tú me das la orilla. Mamá. No, 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 no. Espera, era asco. Eso te quito el asco. Eso te quito el asco. Güey, esta pizza tenía algo, güey. O sea, está como rara, güey. Se está poniendo raro el after. Muy raro. Vean, vean, vean. Le cayó vomitada. Yo iba toda madre y de repente nada más siento el pinche guacarazo aquí de Karime. Huele a caño. ¡Au! ¡No! ¡Ay, qué asco! Huele mucho con... Huele asqueroso, huele a mierda. Háblale.